En walmart.com.mx hacemos clic. ¿Soy un animal? Ay, soy una fresa. Es Headbands, el divertido juego en donde no tienes idea quién eres, pero lo tienes en la cabeza. ¿Soy una ardilla? ¡Tere! Diviértete descubriendo lo que eres con Headbands. Y ahora también juega Headbands con los personajes de Disney. The Spin Master.